Tenemos habilitados 70 puntos, hemos ido mejorando paulatinamente. Obviamente no tenemos las rosetas, estamos vendiendo únicamente con el formulario, pero aclarar simplemente que este formulario nos da toda la cobertura y toda la vigencia del SOAD necesario. ¿Cuándo se pondrá en vigencia las rosetas? ¿Cómo van a ser los transportistas que han adquirido este certificado? Nosotros a partir de la última semana de enero vamos a habilitar puntos de instalación de rosetas y vamos a avisar esto de manera oportuna por medios de comunicación masiva. ¿Se sabe de cuándo? La última semana, no me animo a decirle una fecha exacta. Hasta el 26 tenemos 188 mil SOAD vendidos, entonces por lo tanto estamos más o menos con un 13% de todo el parque automotor ya con cobertura. Nosotros nos estamos reuniendo con todos los transportistas, estamos vendiendo a ellos con vendedores que van a sus puntos, a sus oficinas, para poder comercializar de forma directa. ¿No se descartaría tal vez ampliar el plazo para la venta? No se va a ampliar el plazo, o sea el plazo no para nunca en realidad. ¿Qué va a pasar con el tema de los transportistas, la demanda que tiene usted, una demanda sancionatoria ante la EPS? La EPS ha anunciado seis procesos sancionatorios contra nuestra empresa en una conferencia de prensa el día de ayer, vamos a recibir cuáles son estos procesos, mandaremos los descargos en los que podamos descargar, como manda cualquier proceso sancionatorio, y acataremos la disposición de la EPS. ¿Qué es este proceso? ¿Qué significaría para ustedes? Normalmente son multas pecuniarias que tendremos que subir. ¿Sigue el incumplimiento por parte de la empresa Equipus que debe entregar el material? Sigue el incumplimiento. ¿La demanda cuándo se iniciaría contra ellos? ¿Saben ustedes? Mire, nosotros tenemos un contrato firmado con la empresa Equipus donde se prevén sanciones por incumplimiento y vamos a aplicar el contrato como deba aplicarse. Roberto, ¿cómo va a entender acá? ¿Cómo saber cuáles son las clínicas que van a atender el tema del SOAS? ¿Tiene ya un cronograma? ¿Se ha hecho conocer esto? Por normativa, todo centro médico tiene la obligación de atender a víctimas de accidentes de tránsito. No es necesario que nosotros tengamos ningún convenio con ninguna clínica. Sin embargo, de todos modos, tenemos conversaciones con algunos centros médicos. Yo creo que en un accidente automotor no podemos estar escogiendo a qué centro médico llevar. Tenemos que ir al centro médico más próximo para dar la atención lo más efectiva. ¿Se ha visto el tema de que no hay certificados y se atienden solo en medio día? ¿Ahora van a haber los certificados? Hay certificados, se tienen que abrir lo más posible y estamos atendiendo lo más posible y cada vez vamos abriendo más puntos. Puede ser que en algún momento, algún punto termine sus certificados y tenga que volver a la oficina a volverse a proveer de más certificados. ¿Tiene alcanzar los certificados? Claro que sí, tenemos los certificados suficientes para atender a toda la demanda.